Una muy buena instalación con la participación de los distintos organismos públicos, cámaras empresariales y PIT-CNT. Hicimos una propuesta inicial de seis temas, seguramente se agregarán otros, pero estos seis temas planteados por el Ministerio fueron muy bien recibidos por todas las partes. Estamos hablando de la actualización de una ley que tiene 100 años, una muy buena ley pero que tiene 100 años, la 5.032, que es la ley madre, digamos, de los aspectos de salud laboral. Una revisión de la ley 16.074 sobre accidentes de trabajo. El análisis de las actividades bonificadas y el plus de aporte patronal. El análisis de la extensión del seguro de accidentes del Banco de Seguros del Estado a sectores que hoy no están protegidos por el seguro de accidentes de trabajo. Y dos acciones transversales. Una de ellas es la creación de un texto ordenado de normas en salud laboral y una gran campaña nacional que no debe ser solo de este Ministerio, sino del país, de prevención de riesgos del trabajo, desde la prevención en la familia, porque hay muchos accidentes que se producen por quienes cocinamos o lavamos o hacemos cosas en la casa. Una campaña de prevención desde la escuela, en cada centro de trabajo, y que es fundamental la tarea educativa y preventiva en este sentido. Por lo tanto, muy contentos de esta primera reunión. Se van a fijar un régimen de trabajo ellos mismos para ir analizando estos temas y otros que vayan surgiendo. Y bueno, nosotros les hemos pedido especialmente a las cámaras empresariales y al PICNT en reuniones previas que hemos tenido una especial dedicación a este tema. El Uruguay para continuarse desarrollando necesita mejorar sus condiciones de trabajo y eso implica cambios en aspectos legales y reglamentarios e implica una campaña educativa y de sensibilización dada la importante cantidad de trabajo que se desarrolla en el país. Las nuevas tecnologías que se han incorporado y que esas nuevas tecnologías, ya sean maquinarias o en computadoras, generan consecuencias laborales. Desde el uso del celular, la computadora o la nueva maquinaria agrícola. Y bueno, todo esto debe ser analizado para tener un país, incluso cuando se importan maquinarias del exterior, ver si esas maquinarias del exterior vienen con las condiciones de seguridad adecuadas. Así que, bueno, hay mucho trabajo por hacer y bueno, creo que en eso además hay muchas buenas experiencias que ya existen en el país. Por ejemplo, experiencias muy positivas que hay en el sector construcción, entre las cámaras empresariales y el ZUNCA. Ayer conocíamos una experiencia muy positiva de la Asociación de Promotores Privados que tiene un instituto especializado en la formación de salud laboral. Lo que se ha venido haciendo en educación desde la escuela en el BPS, donde ya hay más de un millón de manuales repartidos a alumnos enseñando seguridad social. Bueno, ¿por qué no hacer esto mismo con salud laboral, con riesgos del trabajo? O incorporarlo a ese manual. Veremos qué es lo que corresponde, qué es lo mejor para hacer. Así que, bueno, realmente muy satisfecho con esta primera reunión, que es parte de los otros ámbitos que este Ministerio está poniendo en marcha en estos primeros 37 días de gestión. Usted hablaba de sectores que no tienen cobertura hoy de accidentes de trabajo. ¿De qué sectores hablamos? Y, por ejemplo, hay trabajadores por cuenta propia que no están protegidos por el seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros o trabajadores públicos. En cuanto a modificaciones de la ley, de las normas que usted mencionó, ¿qué se necesita modificar? Bueno, ahí tenemos que ver, yo creo que nosotros lo que le hemos pedido a este Consejo Nacional de Salud del Trabajo es que ellos elaboren, que ellos elaboren propuestas que serán insumos a tener en cuenta por parte del Gobierno para la elaboración de proyectos de leyes y proyectos de decretos. Así que, cancha abierta. Nosotros hemos planteado los temas que nos parecen importantes a considerar y que nos elaboren insumos para que el Gobierno, a través de decretos o a través de envío de proyectos de ley del Parlamento, los pueda ir promoviendo en acuerdo, en el mayor acuerdo posible, en el mayor consenso posible con los distintos sectores de la sociedad, que es en base al diálogo y la participación, que es uno de los principios de este tercer Gobierno. Usted también habló en la reunión del análisis de las actividades bonificadas del aporte de patronal. ¿Qué se necesita hacer con este tema? Bueno, acá hay una realidad que lo ideal sería que no existieran actividades bonificadas. Porque una actividad bonificada es algo que se premia para la jubilación porque hubo malas condiciones de trabajo mientras trabajó. Entonces, bueno, lo ideal sería que no hubiera actividades bonificadas. Y muchas veces para eso se premia, digamos, permitiéndole al trabajador que se retire antes, que se jubile antes, porque tuvo durante su vida laboral las condiciones de trabajo que no fueron las más adecuadas. Para que el trabajador se retire antes, la empresa se ha previsto que haga un sobreaporte patronal, que pague más que lo que se paga por un trabajador común, no bonificado. Y bueno, nosotros queremos analizar todo esto, porque evidentemente lo ideal sería no tener actividades que deban ser bonificadas. Y también hay que analizar que en algunos casos el sobreaporte patronal es importante para las empresas. Así que, bueno, yo creo que esto se analiza en este ámbito multipartito va a ser importante. Usted también mencionó, por último, la importancia de la instalación de todos los consejos tripartitos y de la interactividad, digamos, del organismo público con PIT-CNT, con cámaras empresariales. ¿Este va a ser un poco el eje de su gestión? Sí, este es el eje de la gestión y eso es parte de la integración de personas provenientes del sector empresarial y del sector sindical en las direcciones del Ministerio. Es parte del grupo asesor del Ministerio que viene funcionando con una veintena de referentes empresariales, sindicales y académicos muy bien y que están analizando particularmente el documento de cultura del trabajo para el desarrollo. Esto es parte de la instalación de todos estos ámbitos rápidamente en los primeros días de gestión para generar el clima que creemos necesario para el mejor desarrollo del país. Gracias.